Ya se acerca el conocido fin de semana donde se ofertan diversos productos y artículos en tiendas físicas y en línea, por lo que poblanos deben estar prevenidos ante fraudes. Lo que tendremos que hacer es poder adquirir o no esa promoción, esa oferta, o si es una fake, una oferta falsa, pues lo mejor que podemos hacer es no comprar a la parte de los fraudes. Entonces, fíjate que el año pasado el 18% de los artículos fueron comprados por la vía de plataformas digitales. De acuerdo a expertos, son la clonación de tarjetas de crédito, extorsión de tiendas, robo de información, precios inflados, entre otros, las formas de fraudes más comunes por temporada de ofertas. En fin, porque sí me han engañado a mí. He ido a comprar y está en un precio y luego me sale con otro. Entonces, la verdad, pues es que nada, robarle al pueblo. Comprar un televisor hace, ¿qué le parece? Hace dos años del buen fin y a la hora de pasar al cajero, pues estaba lo mismo. Utilizar una conexión segura, comprar en sitios web seguros y reconocidos, revisar medidas de transacción de seguridad, cerrar la operación cuando se termine la compra, entre otras, son los consejos para comprar en línea de forma segura. Así lo da a conocer el gobierno de México en su portal oficial. Todo eso es muy importante porque al final de cuentas, si está disponible, verificar que el tiempo de entrega se dé en el plazo que estás manejando. Y bajo esa, ligándonos con eso, ver cuáles son las condiciones de entrega y las posibilidades de cancelación. Si te dicen en tres semanas y ha pasado un mes y te siguen y tú ya estás esperando tu bien y no te ha llegado, revisar las políticas de cancelación. Con imágenes de Renata Ochoa, Andra Lezama, Fuerza Informativa Azteca.